Vale, estamos en la misión de ULP. Entra en U para la misión de ULP. Vale, aquí. Estás conmigo, ¿no? Sí. Estoy contigo. Vamos a ver. Déjame meterme. A ver, ¿de qué nos trata esto? A ver. Vamos a ver. Misión de contrainteligencia, tío. ¡Eh! ¡Cómo mola, tío! Tío, mira, cómo mola, eh. Vamos. ¿Qué vehículo manejamos, este? Sí. Mi coche está ahí. Vamos a coger mi coche. Gente. ¿En qué zona está, exactamente? Donde está el punto de recogida de aviones. Helicópteros, cuando pedimos. Ah, vale. Ah, no. Joder, pues no sé dónde es eso, pero vale. Ah, vale, ya sé dónde es. Es donde tiene la verja. Vale, sí, sí. Exacto. ¿Este es el dron? Ah, ya lo he visto, el dron. Vale. Ahí está. Pero... Ah, vale, atrás, atrás. Vete atrás. Ya, ya, 50, 60, 60, 70, 80, 90, ¡eh! ¡Noventa y cinco! ¡Noventa y cinco! Venga. Se ha movido. Tío. Ya, listo, ya está. Perfecto. El siguiente está por la zona de arena, en el este. Ya, eh, 80. ¡Eh, eh! Se ha movido, eh! ¿Qué? No, eh, 100. Listo. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Espérate. A ver qué nos dice. Vale, vamos al punto este. Dice que está en un motel. Vale, está cerca. Cuidado, desacelero. Y prepara las armas. Vale. Estamos cerca, ¿eh? Intento. Vamos a pistola. A los Genismon. Con silenciador, claro. ¿Eh? Hay tiempo para morir, como dicen en la película. Venga, tío. Espérate, espérate. Ya, ya, para, para, para. Saca. A ver, tengo la AK con silenciador. Yo tengo, no, yo tengo el Calibre 50 con silenciador, ¿vale? Bullpup. Vale, lleva esa, yo llevo esta con pistola, venga. Hola, chaval, tampoco esa. Esa, esa, la Bullpup. Vale. Atento, ¿eh? Espera, está a correr, cuidado. Sí, hay que agacharse, ¿eh? Hay un camión aquí, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Dice que estemos preparados, así que... Un segundo. Ya. Primera persona. Metemos, ¿eh? Un momento, un momento. ¿Cómo eres la primera persona? V. V, sí. Vale. ¿Listo? Estoy listo. Va entrando. Atento, ¿eh? Las esquinas hay que limpiar bien. ¿No hay nadie? Ahí no está, tío. Puede que haya gente aquí, ¿eh? Afuera. Mira, aquí están los drones. Hay un laptop. ¿Qué hay un portátil? ¿Lo hackeo o tú lo hackeas? Eh, hackearlo tú, anda. Es que me estoy viendo el espejo, tío. No sabía que se podía abrir el espejo. ¿A tú, yo? Alá, chaval. Atento. Sí, sí. Vamos, los que tú puedes. ¿Qué ha pasado? Ya ha puesto un UCB. Atento, ¿eh? Estos son los drones, ¿no? Sí. Eh, ¿qué ha pasado? Una trampa. Sí, sí. Los, pero ¿sigues vivo? Sí, no, ahora. Me han pillado. Viva persona, chaval, con hola. O sea. Nos han capturado. Espera, espera. Nos han capturado, chaval. Fijo. Hostia. No mola. Hostia, chaval. Vámona. Sí, que fue una trampa. ¿Está llevando un helicóptero o un coche? Ah, la camioneta esa que está ahí abajo. Nos han dejado una bomba aquí. no entiendo nada tengo que hackear hostia que nos sigue la poli bueno ya estoy yo hackeando sí sí se activa rápido anda voy huyendo 5 o 5 minutos de aterriz anda no esperaba esto es como va con la bomba tío que es lo que tienes que hacer exactamente activar una bomba menos mal que lo he hecho contigo porque no sabía que había que hacerlo con dos personas es difícil no vale vale son coches de la secreta no hostia son coches de la secreta aguántalos aguanta cuando me choco pasa algo o no pasa nada vale que tengo que aguantar el furgon no tiene que hacerse daño o sea que eso me afecta a la misión cómo vas los bien mira no frena bien esto es firewall hostia que susto te ha pasado que ha pasado me quedaba una vida no me jodas tío ya hackeado vale vale perfecto otra más todavía pero tengo cero vidas y el jodo es cierto si esto sale mal explota esto por favor los no hagas eso no falle por favor lo puedes hacer a la primera bien tío por favor que no la hagas mal tío la poli no encuentro polis todavía pero bueno cago en dios qué tal si 3 40 y bien los cómo va no pierdas la vida ya ya no tengo ni vida así que tomate cuidado si pierdo esto pierdo sí por favor qué tal va cuántas cuantas cuantos cuántos tienes que hacer ya está secreta cuantos tienes que hacer tengo que hacer una dos tres cuatro vale vale hostia 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 qué cojones uff dios mío me han sacado de la carretera tío deja como puedas ya 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 joder no esperaba que me sacaran de la carretera tío aguantaré aguantaré luego se haré todo lo que pueda por favor no falles eh es que camioneta eh colega y luego tendremos que perder a la poli no estoy seguro eh dijo vale falta que falta tío toma una de edad dos minutos bien bien ya está listo completado vale vale voy a disparar sí sí dispara 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 a la secreta sí de la secreta por eso te digo he hecho las ruedas tío dios mío tenía que desviarme qué dice qué dice viene de la policía ah vale vale uff joder me he equivocado voy a intentar esquivarlos como siempre debajo de un puente vale no hay nadie que me siga no es el helicóptero nada más cárgate el helicóptero anda cárgate el helicóptero anda no puedes tirar un misil desde ahí no si puedes creo sí debería poder a ver a ver no 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 puedo si tiro vale usa como se llama la metralladora metralladora anda ya ya lo veo ah ahí hay perfecto ese joder chacho jaja cárgate lo ya como va está muy lejos no está muy dañado está muy dañado el traído a alguien das sigue tú sigue conducir vale vale ya podemos perderlo vete debajo de ese puente a tu izquierda uff espérate voy a ver si llego que viene otro helicóptero un segundo uff dios mio vaya cadada eh dios dios vale los estamos perdiendo no si vale vale me dicen aquí siempre de que vaya a las montañas para perder a la poli funciona eso o los o no es en las montañas posiblemente pero los helicópteros si están ahí pillan vale vale nos han puesto la bomba aquí nosotros no esperaba esa trampa colega espérate ya voy a bajar eh con la distancia estamos del objetivo está lejos kilómetro casi medio ya voy está ubicado eh ah está aquí al lado vale estoy en camino cuidado vaya quería subir pero ahí ahora estás en contra de ti cuidado con los choques si lo va a tu derecha bueno llega la siguiente aquí si evita los daños si si toma a tu derecha ya voy listo pues eh no se ahora nos dirá algo la policía lo del FBI no creo no estoy seguro porque hemos empezado así directamente sin video eh los vamos vamos ahora aquí a ver que nos dicen hay dos tíos ahí hay que disparar creo eh estar armados y mirando la espalda no ya está ya está misión cumplida ya está esta es la misión no hay historia tío solamente la hacker ya está ya está